Nos encontramos en el salón Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla. Vamos a escuchar a esta hora palabras de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien va a ofrecer una rueda de prensa para dar detalles acerca de algunas situaciones que se han presentado, por lo menos lo ocurrido, en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde la derecha regional obtuvo un revés al tratar de presionar a la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, canciller. Muy buenos días. Bueno, queríamos compartir con los medios de comunicación, con el país y la comunidad internacional, los motivos de orgullo para la diplomacia bolivariana de paz en los eventos acontecidos ayer en espacios multilaterales. Primero que nada, queremos felicitar a nuestra misión diplomática en la Organización de las Naciones Unidas. En medio de una arremetida por parte de los Estados Unidos que se opuso a la candidatura de Venezuela para presidir la Cuarta Comisión de esta organización que atiende la descolonización, las misiones de paz y el tema de Palestina, Venezuela fue electa con el 95% de los votos de la Asamblea General. Se desató por parte de los Estados Unidos la misma furia que al mismo tiempo pretendían imponer en el seno de la Organización de los Estados Americanos contra nuestro país. La comunidad internacional ha reconocido el papel que juega Venezuela en estos ámbitos tan importantes. La comunidad internacional reconoce el papel de Venezuela en el ámbito multilateral, respetuosas de las normas del derecho internacional. Así que no solamente fuimos electos como presidentes para la Cuarta Comisión, sino también como vicepresidente en la Comisión de Desargo. Y países del ALBA, tenemos que felicitar a nuestra querida hermana Bolivia, quien también fue electa como vicepresidente de la Asamblea General para este periodo. Sabemos que el ALBA está jugando un papel de liderazgo en el ámbito internacional. Es la concepción de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. La construcción de un mundo que haga contrapeso a la hegemonía de los centros imperiales. En otro ámbito, también, como ustedes bien saben, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, se había convocado una reunión de cancilleres. Fraudulenta, como ustedes bien saben. Porque previamente, el día 3 de abril del año en curso, se había dado un golpe de Estado a la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, cuando un grupo de países atentó contra sus normas, contra sus instituciones, y decidió tomar la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Permanente, que para este momento le corresponde a Bolivia y Haití, respectivamente, decidieron realizar una reunión de facto, donde, entre otras cosas, aprobaron realizar una reunión de consultas de cancilleres que fue realizada el día de ayer. Eso motivó y desencadenó una decisión histórica que ya había asumido el comandante Hugo Chávez, que fue el retiro de Venezuela de esta organización, y que fue ejecutada inmediatamente a partir de ese bochornoso y fraudulento evento ocurrido en el seno del Consejo Permanente de la OEA, Venezuela denunció inmediatamente la carta fundacional de esta organización. Y llegamos a esta reunión, donde, como ustedes pueden ver y notar, en las caras de los representantes y cancilleres del grupo de gobiernos que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela, en su cara está marcada la derrota. La derrota se las propinó la silla vacía de Venezuela, pero una silla vacía colmada de dignidad, una silla vacía colmada de respeto hacia los países que tienen consideración moral sobre las normas multilaterales, sobre los principios esenciales, sobre los propósitos básicos que conducen a la comunidad internacional. Me estoy refiriendo explícitamente al respeto a la no intervención en los asuntos internos de los Estados, me estoy refiriendo al principio de autodeterminación de los pueblos. Ustedes, como bien saben, lo pudieron ver el día de ayer. Quienes buscaban el consenso para intervenir y tutelar a Venezuela en alianza con la violencia y con los violentos opositores de Venezuela, el único consenso que obtuvieron es que no hay consenso porque no hay reconocimiento a las mentiras que este grupo intervencionista pretende sostener sobre Venezuela. La realidad sobre Venezuela es una profunda crisis política, pero no es una crisis política del país, es la crisis política de una oposición que se resiste a los mecanismos democráticos, que se resiste al respeto de los mecanismos y a los instrumentos constitucionales y jurídicos y se ha desdibujado por completo en la violencia. La oposición venezolana, como ustedes bien saben, desde la llegada de la Revolución Bolivariana ha mantenido distintos canales de actuación. Siempre han tenido la violencia como un canal, pero en el presente se desdibujaron por completo y solamente muestran la cara de la violencia, de la violencia extremista que causa destrozos, que altera la tranquilidad pública, que amenaza la paz y la estabilidad de Venezuela. Bueno, esa alianza se dio. Hay una simbiosis muy estrecha entre la violencia que ejerce la oposición en Venezuela y las actuaciones de este grupo intervencionista en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Se retroalimentan. Ayer, curiosamente, cuando desataron su furia, como no lo habíamos visto en los días anteriores, en los eventos violentos, ¿por qué necesitaban retroalimentar a estas caras derrotadas por el mandato que le habían impuesto desde los centros de poder en los Estados Unidos? Al mismo tiempo exhibían la violencia, por una parte en la pantalla, y en la otra mitad de la pantalla exhibían la reunión de cancilleres de la OEA. Es la retroalimentación, como lo hemos venido denunciando. Lo advertimos ese mismo día 3 de abril, cuando se dio el golpe de Estado en la OEA, lo dijimos. Ustedes están propiciando y promoviendo que se instale un escenario de violencia en Venezuela. Y ocurrió apenas tres días más tarde, el 6 de abril, cuando iniciaron los violentos y desataron su intolerancia y su odio. Hay una clara, pero muy clara, coherencia y coincidencia entre el discurso de la oposición venezolana, entre los líderes de la oposición violenta venezolana, y lo que llevó ayer el llamado grupo de los 15, que es un grupo en el marco de la OEA de gobiernos marcados por la misma intolerancia, obcecados sobre Venezuela, sordos, ciegos sobre Venezuela. Ayer, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que uno de los cancilleres líderes de este plan perverso para intervenir a nuestro país llamaba a que se fijaran las elecciones regionales en Venezuela. Es tal su ceguera sobre nuestra patria que ni siquiera se ha enterado el llamado y la convocatoria que hizo el Poder Electoral en Venezuela para realizar elecciones regionales el 10 de diciembre de este año. Tampoco para ellos existe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es muy clara sobre la oportunidad que corresponde para las elecciones presidenciales que deben realizarse en diciembre de 2018. Pero peor aún, peor aún, ayer se desató en el marco de esta reunión por parte de este grupo llamado el G15, se desató una histeria sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Es curioso realmente, porque allí está demostrada la hipocresía de este grupo de gobiernos intolerantes encauzados hacia el fascismo, cuando ya no priva la razón, sino el odio, lo que se encausa es justamente las expresiones fascistas, como hemos visto nosotros en los últimos días en Venezuela con los delitos de odio. Y entonces es curioso, porque el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro, como un gran debate nacional, un gran debate político guiado por la sabiduría para resolver los problemas que afectan la tranquilidad pública para preservar la paz y la soberanía de Venezuela, ayer fue objeto y víctima de graves ataques por parte de este grupo de países intervencionistas. Es curioso, porque la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y ya Venezuela está encauzada en este gran evento electoral, político y jurídico, es un mecanismo, es una salida política cuando ya todos los canales de comunicación, de diálogo con los sectores opositores fueron perturbados por la instalación que de la violencia hicieron sus líderes. Y entonces es curioso que siendo un mecanismo político para resolver la profunda crisis política impuesta por la división, impuesta por la intolerancia de la oposición venezolana, sea objeto de crítica y sea objeto de rechazo por parte de quienes dicen estar preocupados por la situación en Venezuela. Y yo tengo que decirlo, el presidente Maduro apenas culminó esta reunión el día de ayer, que culminó sin culminar también, curiosamente, porque entonces ahora la reunión queda abierta para realizarse en Cancún, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, el presidente Maduro me dijo, vas y representas personalmente a Venezuela y defiende los derechos de Venezuela ratificando la denuncia de la Carta a la Organización de los Estados Americanos, pero vamos acompañados de los pueblos de Centroamérica, vamos a llegar en marcha acompañados por el pueblo de México, llevaremos el tema de los migrantes, llevaremos el tema de los 43 desaparecidos de Asoyaxinapa. Es una vergüenza, es una vergüenza que estas caras que ayer se lanzaron contra nuestra patria desconociendo sus elementales funciones como funcionarios diplomáticos que deben respetar las normas internacionales se hagan los ciegos sobre las terribles realidades que lamentablemente acompañan a países de nuestra región. Nosotros podemos decir con orgullo, hace apenas dos días salió el informe de la Cepal y nosotros podemos decir con orgullo que entre el año 2012 y el año 2015 en el informe 2016 en el marco de una feroz guerra económica contra Venezuela, Venezuela aún sigue siendo líder como uno de los países menos desiguales de nuestra región. eso es un orgullo también para nosotros debemos sentirnos orgullosos como venezolanos y venezolanas. Eso demuestra que el gobierno del presidente Nicolás Maduro que la revolución bolivariana tiene dentro de su foco de atención al pueblo de Venezuela. También tenemos que resaltar como ustedes bien saben el último informe del PNUD donde Venezuela se ubica con un alto índice de desarrollo humano en el puesto 71. Y muy lejos de Venezuela están los países que hoy pretenden aducir que hay una terrible crisis humanitaria en nuestro país. Hay que ser realmente inmoral para que teniendo las realidades que no atienden para sus propios pueblos pretendan señalar a Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de democracia. Ayer un gobierno de facto decía que hay déficit de democracia en Venezuela. Era como una ópera bufa realmente lo que estas caras pretendieron protagonizar el día de ayer. Una ópera bufa. Un gobierno de facto Brasil acusando de deficiencia de democracia a Venezuela. México hablando de uno del país más violento del planeta donde el ejercicio ustedes que son periodistas donde saben que es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país convirtiéndolo en un estado fallido donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes hable de Venezuela uno de los países más desiguales de la región México a pesar de las riquezas de las cuales goza este país uno de los países más desiguales y yo espero en Cancún al canciller de México articulador también de este plan conjuntamente con otro de sus colegas decírselo en su cara atienda a su pueblo canciller de México atienda a las demandas de su pueblo atienda a los desaparecidos atienda a la violencia atienda al narcotráfico porque para que se puedan dar violaciones tan graves de forma masiva y sistemática no hay duda que tiene que estar involucrada la institucionalidad hoy como dije seriamente amenazada en este país y es que no tiene vergüenza el canciller de México yo creo que le está cumpliendo un papel yo creo que le está cumpliendo un mandato no sé que le van a pagar no sé que le han ofrecido a cambio pero hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país y no solamente a decir lo que ha dicho a inventar y a mentir sobre Venezuela yo espero cara a cara confrontarlo lo llamo a un debate si usted quiere público en Cancún vamos a debatir sobre democracia sobre derechos humanos sobre delitos vamos a debatir sobre violencia yo tengo aquí los números vamos a debatir sobre el narcotráfico los números no mienten y no son números de Venezuela son números de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas allí en esas caras por cierto no está otra de las articuladoras de este plan de intervención y tutelaje para Venezuela la canciller que ya dejó de ser canciller de Argentina entró a su cargo con un escándalo y se va con más escándalos dicen que salió por la puerta de atrás de esta reunión no se les vio estaban completamente desorbitados porque frente al mandato que tenían que cumplir inexorablemente se levantó un muro moral a recordarles las normas del derecho internacional ahí estaba también la jefa de la diplomacia de Colombia bueno si habláramos de las verdades de Colombia y de las mentiras que ellos quieren imponer sobre Venezuela saldrán muy mal parados a esas caras de la derrota y los derrotó la silla vacía de Venezuela yo los convoco públicamente a un diálogo yo los convoco públicamente a un debate si de verdad son honestas y permítame que dude de ello sus intenciones sobre Venezuela hay formas que tienen para ayudar estos representantes diplomáticos tienen gran acceso a los centros de poder en los Estados Unidos podrían ayudar a que cese el bloqueo financiero contra Venezuela el bloqueo comercial en el caso específico de Colombia podrían sumar más esfuerzo en la lucha contra el contrabando de extracción contra los delitos en la frontera contra el paramilitarismo colombiano que ejecuta graves delitos en nuestra patria hay muchas formas de ayudar como lo hizo Venezuela y lo está haciendo Venezuela desinteresadamente en el proceso de paz en Colombia si de verdad quieren ayudar pero lo único que ellos han evidenciado es que están para satisfacer los deseos la lista de deseos que ha publicado a todos lados el señor Julio Borges que están solamente para satisfacer la lista de deseos de la oposición violenta en Venezuela y eso los deja muy mal parados en la comunidad internacional esa hipocresía con la que están actuando los deja muy mal parados porque no es posible decir que están preocupados por Venezuela y alentar al mismo tiempo a la violencia en nuestro país es muy hipócrita decir que hay una crisis humanitaria en Venezuela cuando en sus países mueren decenas de niños de hambre todos los días cuando son y forman parte del grupo de países más desiguales de nuestra región cuando ni siquiera se le acercan a Venezuela en su posición sobre el índice de desarrollo humano mucha hipocresía pero sin embargo a pesar de ello nosotros estamos abiertos a que ayuden ellos pueden ayudar con la oposición violenta en Venezuela que también se retroalimenta de las indicaciones que desde la comunidad internacional le dan para que ejecuten violencia en nuestro país ellos pueden pedirle a la oposición violenta en Venezuela que cese la violencia que cese la intolerancia que cese el odio tienen formas de ayudar ni hablar de los Estados Unidos tan solo y con una simple decisión de levantar el bloqueo financiero contra Venezuela podrían ayudar podrían derogar el decreto de Barack Obama que considera Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior hay formas nosotros podríamos hacerle una lista de cómo pueden ayudar sinceramente en Venezuela a resolver la profunda crisis política de la oposición venezolana la oposición venezolana se ha convertido en un drama en una tragedia y en una catástrofe para nuestro país porque son el tipo de oposiciones que como hemos visto en otras circunstancias en otros países alientan la intervención y la destrucción si no pregúntenle el papel que ha jugado la oposición en Siria o el papel que ha jugado y jugó la oposición en Irak y después lo desechan eso es lo que ellos todavía no saben el señor Borges que invierte millas y millas y millas de vuelo para la destrucción de Venezuela no saben que para las fuerzas imperiales el después será un desechable entonces si hay forma de que ayuden y nosotros queremos agradecer a los países del ALBA queremos agradecer al CARICOM que llevó una propuesta sincera y que Venezuela está dispuesta a conversarla con el CARICOM en el marco de la CELAC nosotros queremos agradecer porque primero hay disposición realmente a superar la situación de nuestro país a ayudar a que cese la violencia a fomentar el diálogo a promover el diálogo que ya ha iniciado el presidente de la república con acompañamiento de los expresidentes Zapateros Torrijos Fernández saludamos esa iniciativa de CARICOM y extendemos también nuestra mano y la agradecemos CARICOM ha expuesto los principios justamente esenciales del derecho internacional del estado de derecho internacional público y al grupo de los obnubilados ciegos y sordos los llamamos a que desistan de ese plan de intervención de nuestra patria porque eso es muy grave una intervención nunca ha traído beneficio a los pueblos la historia lo ha demostrado con las intervenciones imperiales y eso es lo que este grupo de caras derrotadas pretende para nuestro país y ni hablar y ni hablar en cuanto a las situaciones internas porque hablan mucho del liderazgo del presidente Nicolás Maduro del liderazgo de la revolución bolivariana del liderazgo del modelo inclusivo en materia de derechos humanos pero que puede hablar Brasil cuyo presidente de facto no alcanza ni siquiera el 5% de popularidad en ese país o que puede hablar el presidente Peña Nieto el presidente de México cuyo índice de aceptación de popularidad no alcanza ni siquiera un 11% desistan de esa doble postura de la doble moral del sesgo contra Venezuela eso no los va a llevar a ningún lado ya la canciller Malcorra salió derrotada en esas pretensiones mírense en ese espejo dio golpes en el Mercosur llevó la desintegración de una sur pretendida porque todavía está una sur con problemas pero de pie fue un agente de la desintegración y ahí está salió sin pena ni gloria se fue es lo que el presidente Maduro ha llamado los presidentes y los cancilleres sicarios llegan a una tarea específica a afectar la soberanía de sus países a entregarse a los fondos buitres a entregarse a las transnacionales a desintegrar los procesos de los procesos de la patria grande y luego se van como se fue por la puerta de atrás como se retiró ayer de esta reunión en el marco de la organización de Estados Americanos nosotros quiero anunciar vamos a convocar de inmediato al grupo de los cinco países que han aceptado ayudar en el proceso de diálogo en Venezuela a Nicaragua al Salvador San Vicente y las Granadinas República Dominicana y Uruguay vamos a convocar de inmediato a sus representantes para dar un reimpulso al diálogo son países que fueron acordados y anunciados en el marco de la CELAC nosotros de la OEA no reconocemos nada porque el proceso que se ha visto es una vergüenza mundial como lo hemos denunciado en su oportunidad la actuación del señor Almagro está llevando a la destrucción de esa organización donde por primera vez se retira un país hoy vimos una declaración del primer ministro de Trinidad y Tobago pidiendo la salida de Almagro de la OEA por su actuación en contra de Venezuela los países no están ciegos ya eso es un llamado a voces dentro de la organización de Estados Americanos que el secretario general debe renunciar el secretario general debe irse de esta organización por el papel vergonzoso ilícito ilegal e ilegítimo que ha venido desempeñando el señor Almagro bueno nosotros nuevamente queríamos compartir con el país motivos de orgullo para la diplomacia bolivariana de paz que ayer nuevamente hizo contrapeso a los centros imperiales que pretenden venirse sobre nuestra patria y nosotros fuimos reconocidos internacionalmente en el papel que juega nuestro país frente a esas voces oscuras que dicen que Venezuela está aislada allí están las votaciones ayer por cierto los que piden elecciones a Venezuela porque ni siquiera saben lo que está ocurriendo en nuestro país no quisieron contarse porque saben que no contaban con los voces y tuvieron que llegar a una negociación para que se suspendiera la reunión los que piden democracia nunca quieren contarse y la única forma ellos llegaron a esa reunión con una votación fraudulenta que la maniobraron no tuvieron los votos dicho incluso por medios de comunicación que presenciaron ese día y no son ningún medio de comunicación cercanos a Venezuela todo lo contrario participan del linchamiento mediático contra nuestro país y ayer se negaron a contarse se negaron a la votación en el momento que iba a haber votación pidieron suspender la reunión bueno nosotros llegaremos a Cancún con la misma dignidad llegaremos a Cancún con los pueblos de la patria grande a defender los verdaderos intereses de América Latina y el Caribe y a defender algo a lo que jamás estaremos dispuestos a renunciar que es la soberanía y la independencia de Venezuela con mucho gusto responderemos las preguntas si en primer lugar para la ronda de preguntas por Telesur Esther Llanes buenas tardes me gustaría saber de cara a la reunión de esta asamblea en Cancún realmente cuáles son sus expectativas y también cuáles son los tiempos que manejan para desvincularse por completo de la OEA puesto que no sé si ahora con esta participación en esta reunión cambian los planes o cuáles son las expectativas gracias gracias la decisión soberana de Venezuela anunciada por el jefe de Estado se mantiene jamás la Venezuela libre independiente y soberana volverá a la organización de Estados Americanos sin embargo como ustedes bien saben este proceso lleva dos años y en ese proceso de desprendimiento administrativo de la organización donde Venezuela debe también denunciar otros tratados internacionales relacionados con el sistema interamericano Venezuela ejerce los derechos de nuestra patria nosotros allí iremos a defender a Venezuela y el proceso de desprendimiento administrativo continúa y Venezuela no reconoce ningún tipo de decisión que se asuma en el marco de esta organización pero si ejerceremos la defensa de nuestra patria es un derecho que tenemos y al cual no vamos a renunciar seguidamente por la agencia Reuters Daisy Buitrago buenas tardes canciller quería preguntarle usted ya hizo un comentario sobre lo que se señaló ayer de un déficit de democracia pero también algunos cancilleres hablaron sobre que el país tenía visos de autoritarismo quería tener un comentario de usted sobre ese tema y sobre el tema de la constituyente muchas de las críticas que se hicieron es que el proceso no fue inicialmente sometido a un referendo consultivo también quería tener su opinión sobre ese tema muchas gracias 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 bueno para la mayoría de los países de nuestra región como tú bien sabes el modelo que rige es la democracia representativa y Venezuela con la constitución de 1999 rompió históricamente con ese modelo y se suma a la democracia representativa la democracia participativa la asamblea nacional constituyente es un mecanismo incluso de participación de democracia participativa por parte del pueblo de Venezuela contemplada en la constitución de 1999 es curioso que se acuse a Venezuela autoritario cuando en Venezuela rigen los mecanismos de participación donde el pueblo es protagonista de su destino a través de distintas formas de organización como tú bien sabes solamente lo que tiene que ver con el mecanismo de ejercicio de gobierno existen más de 15 consejos presidenciales populares para ayudar a la gobernabilidad para ayudar a la toma de decisiones de las políticas públicas más de 15 consejos presidenciales populares donde están los estudiantes los trabajadores las mujeres las personas de la tercera edad una amplia configuración y conformación de las bases populares en nuestro país son los mismos que hablan y no ven lo que ellos hacen en sus países que es justamente no escuchar a los pueblos porque si escucharan a los pueblos quizás sus pueblos no pasarían por tantas penurias no estarían excluidos quizás podrían mejorar el índice de Gini que muestra la desigualdad profunda que rige en esos países sobre la constituyente y el referendo consultivo tú sabes muy bien que cuando el comandante Chávez convocó a una asamblea nacional constituyente en 1999 tuvo que someterlo a referendo porque el ordenamiento jurídico venezolano no le daba la posibilidad alguna para convocar una constituyente en el caso eso se llamó la constituyente originaria se tuvo que consultar al pueblo para realizar la constituyente en el caso ya con nuestra constitución de grandes avances entre los cuales de esos grandes avances los mecanismos de participación política como el referendo político como la asamblea nacional constituyente el artículo 348 es muy claro y le da facultad al jefe de estado para convocar una asamblea nacional constituyente por eso es que debe verse en el momento histórico cuando el comandante Chávez convocó a la constituyente no tenía una fuente jurídica de la cual invocar para convocarla en el caso del presidente maduro la constitución le da claramente sus facultades para convocarla y ayer la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que es la única competente para interpretar la constitución de la república bolivariana de venezuela sentó las bases en este sentido está plenamente facultado el jefe de estado para convocar así como le está así como le está el 15% de la población así como le está la asamblea nacional de nuestro país cumpliendo determinados requisitos así como lo están los cabildos cumpliendo con determinados requisitos son cuatro vías que contempla nuestra constitución para que se convoque a una asamblea nacional constituyente de tal forma que no hay ningún tipo de duda al respecto para culminar por Ciudad Caracas Catiusca Serrano Buenas tardes Canciller Canciller anunció que había convocado una reunión con los países que se han sumado al diálogo ¿cómo va a ser esta convocatoria? ¿cree usted que existe la posibilidad que realmente se retome el diálogo en el país? Mira de parte del gobierno del presidente Maduro y los representantes que él ha designado al respecto existe toda la disposición y justamente como ustedes bien saben el presidente Maduro permanentemente ha llamado a la oposición venezolana a que salga de la violencia y vuelva al diálogo vuelva a la mesa de diálogo el día de hoy yo estoy emitiendo sendas comunicaciones a cada uno de estos países para que vengan a una reunión en Venezuela donde nosotros daremos detalles sobre este reimpulso al proceso de diálogo muchas gracias por su participación escuchamos palabras de la canciller de la república bolivariana de Venezuela del Cirodí a propósito de esta importante rueda de prensa donde ha dado a conocer dos puntos importantes uno de ellos el éxito obtenido por nuestro país en el seno de la organización de Naciones Unidas al obtener el 95.6% de los votos para presidir la cuarta comisión relacionada al tema obviamente de la descolonización la paz y la cuestión palestina esto a pesar de una cruenta guerra como bien ella nos refería por parte de los Estados Unidos de Norteamérica en esta instancia hizo todo lo posible para que Venezuela no pudiera obtener este importante resultado que da fe del respaldo que tiene nuestro país dentro de grandes organizaciones como lo es la ONU igual manera hizo referencia a la derrota que obtuviera la derecha regional en la organización de Estados Americanos que el día de ayer tenía planteada una reunión para debatir de forma recurrente como ya se ha hecho el tema relacionado a Venezuela con intereses sesgados como ya también se ha dicho en varias oportunidades en este sentido la canciller Delcy Rodríguez destacó que convocará a una reunión para contribuir al diálogo en nuestro país con cinco países que forman parte de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe ya que la confianza con la organización de Estados Americanos lamentablemente en este momento ya se ha perdido igual manera hizo mención a lo que está ocurriendo en el seno de la organización de Estados Americanos donde la sinergia entre la derecha venezolana y quienes dirigen esta instancia lamentablemente no está permitiendo que esta organización funcione como debe funcionar al margen del derecho internacional es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora y con ella nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a venezolana de televisión que nos perdemos y con ellos